Noche grupo de danza, alzaré mis ojos, ¿están listos ya? ¿Están listos? A ver los jóvenes, ¿están listos ya? Me avisan, así empezamos. ¡Palos, palos, palos! Y los palos arriba todos juntos, que se escuchan bien fuerte. A ver, a ver, a ver. Mensaje de salvación y alzaré mis ojos, los que estarán abriendo en la apertura, los escolta en esta noche. A ver los pastores, ¿están bien? ¿Contentos? ¿Fortalecidos? Amén, gloria a Dios. Y los grupos de danza, ¿cómo están fortalecidos? A ver ese grito de júmero. ¡Vamos! Comenzamos en esta noche, el momento más esperado, recibiendo a la señorita, por supuesto, Rocío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Un odo, dos! ¡Un odo, dos! ¡Y! ¡Ven! 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 ¡Noche gloriosa! ¡Noche de bendición! ¡Arabamos y glorificando a Dios! ¡Comilados, amigos, grupos de danza, pastores! ¡Reunidos todos! ¡Abrindo la apertura en esta noche! ¡Ven! 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 en el barrio, aquí son de la mina, y tú te pidas, de nuestro asesor. ¡Infuerible! El amor pe perro, el amor que te da, el amor que te da, te puedo creer, te puedo creer, que te vayas, que te vayas, que te vayas, que te vayas, que te vayas. Y tu vida, aquí por qué florece, la hermosura, tu luna, te pones en verdad, Dice, yo te cantaré cada mañana para consumar Señor, otro Dios para mi alma, donde se escondar Por el que recuerda a mí, repito como se siente, no hacerlo Por el que recuerda a mí, repito como se siente, no hacerlo Por el que recuerda a mí, repito como se siente, no hacerlo Por el que recuerda a mí, repito como se siente, no hacerlo Dice, yo te cantaré cada mañana para consumar Señor, otro Dios para mi alma, donde se escondar Por el que recuerda a mí, repito como se siente, no hacerlo Por el que recuerda a mí, repito como se siente, no hacerlo Amén 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 A Ricardo López Bueno Vamos a consumir con un fuerte aplauso Fuerte el aplauso Rocio, muchas bendiciones en esta noche Vayan pasando lentamente Vayan pasando lentamente, así resigimos a Rocio escoltada por los cantores por Wilson por Ricardo López acompañando con las palmas más fuerte que suelen las palmitas Gloria a Dios a ver a ver los niños más fuertes las palmitas a ver los pastores más fuertes las palmitas que se escuchen los diáconos los presentes Gloria a Dios un 43 segundos una noche de emoción en el gozo en la deliria de esta noche y compartir con ustedes en la deliria de esta noche en la deliria de esta noche en la deliria de esta noche en el colectivo con el colectivo ¿Y por eso no estoy avanzando? ¿Eh? No estoy avanzando No, con carmenita ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Seguimos cantando! ¡Hoy los que carizan aquí con los músicos! Y Giro Duarte, por supuesto, avanzando a la señalista esta noche con canto y música. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Agradecidas compartir con ustedes también los hermanos de Pample El Indio en promesa de Sion presente en esta noche. ¡Seguimos cantando gloria a Dios! ¡Y la iglesia sigue cantando! ¡Abrir las balitas arriba! Más fuerte las barritas arriba todos Y las manos arriba Y las manos arriba Rocío Muchas bendiciones en esta noche Rocío Alejo Yo mismo amigo Wilson Venga Wilson a estar con nosotros ¡Adiós, bendiga! Escúchame para Recame a todos En todo el barrio de mi corazón En el viento nuevo y en todo el sueño Te fuerte, te fuerte Te fuerte, te fuerte Te fuerte, te llego a la púrdera ¡Adiós, bendiga! 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 Y yo dije 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 Y yo dije